Buenas noches, los saludamos desde Medellín, el lugar en donde creció, tuvo su esplendor, decayó y murió, el imperio criminal del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Hoy se cumplen 15 años de la operación del bloque de búsqueda de la policía que terminó con la muerte del delincuente más sanguinario de la historia de Colombia. Pablo Escobar fue el exportador de coca más grande de los años 70, llegó al Congreso asesinó a todos aquellos que se interpusieron en sus planes, le declaró la guerra al Estado y estuvo a punto de irse para la guerrilla, pero murió solo, abatido en el tejado de una casa de un barrio popular aquí en Medellín. Bienvenidos a este especial de Noticias RCN, la muerte del capo. Tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco para que nos llamen a mal. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano. La persecución a Pablo Escobar después de la impresionante fuga de la cárcel de la Catedral fue feroz y muy desgastante para el Estado. Escobar huyó en julio de 1992 y fue abatido en diciembre de 1993. Fueron casi 17 meses de búsqueda sin tregua. La persecución del bloque de búsqueda se extendió desde el Magdalena Medio hasta el norte del valle. Aunque los agentes del bloque de búsqueda estuvieron a pocos pasos de pisarle los talones durante muchas ocasiones, la verdad es que solo lo encontraron esa tarde del 2 de diciembre. Una vez se fugó Pablo Escobar de la cárcel a Catedral, el gobierno del presidente César Gaviria ordenó reactivar el comando especial conjunto o bloque de búsqueda. La CIA, el FBI y el grupo de élite SILS llegaron al país para apoyar a cacería del jefe del cartel y sus principales lugartenientes. Esencialmente era un grupo de inteligencia y tenía permanentemente un apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Un grupo de investigadores del MI5, la Agencia de Inteligencia Británica y su cuerpo de élite antiterrorista SAS, ubicó una estación de monitoreo en Medellín para apoyar al grupo de inteligencia electrónica del bloque y con dispositivos electrónicos diseñó una red de interceptación de llamadas telefónicas en el Valle de Aburrá. Esencialmente se fue desarrollando una capacidad de intercepción y de ubicación de comunicación. Cada día se realizaban 100 allanamientos en edificios, apartamentos, haciendas, fincas y bodegas donde Pablo Escobar podría tener un refugio. Ante la posibilidad de ser ubicado cuando realizara llamadas telefónicas, Escobar restringió el uso de teléfonos móviles y hablaba por pocos minutos. Toda la red de Escobar, digamos, fue siendo conocida por personas que eran parte de la red de Escobar y que decidían colaborar con la justicia, con la fiscalía. Denuncia a los narcotraficantes. Cuando el gobierno ofreció 100 millones de pesos por su captura, Escobar reaccionó contra el programa de recompensas y decidió pagar 2 millones de pesos por cada policía que fuera asesinado en Medellín. El capo del narcotráfico desató una bobeleada de actos terroristas en Medellín y Bogotá que cobraron la vida de cerca de 50 personas. La aparición del grupo perseguidos por Pablo Escobar o Pépez generó una grave crisis en la estructura de mando del cartel de Medellín al realizar operativos paralelos a los del bloque de búsqueda, lo que puso en entredicho la ofensiva de las autoridades contra Escobar y provocó alianzas aisladas con algunos integrantes del comando conjunto. Eso fue, digamos, muy negativo para el bloque de búsqueda porque se confundía la labor de uno y otro y desde el principio mandamos, digamos, investigar de manera muy clara que no hubiera vínculos entre uno, entre un grupo y otro. Hacia el mediodía del 2 de diciembre de 1993, Escobar realizó tres llamadas desde un teléfono fijo y no se demoró más de 50 segundos en cada una. En una de ellas le confirmó a su hijo Juan Pablo que lo llamaría para responder un cuestionario. La familia de Escobar se alojaba en residencias Tequendama de Bogotá luego de que el gobierno de Alemania les negara el asilo. Todos los delincuentes por ricos, poderosos y por poderosos que sean o que aparezcan van necesariamente a ser sometidos por el Estado. Hacia las 2 de la tarde, un equipo de rastreo electrónico del bloque de búsqueda ubicó a Escobar en un apartamento del barrio Los Olivos cuando hablaba por teléfono con su hijo mayor. Un grupo de operaciones especiales de la policía llanó el lugar, dio de baja alias El Limón, su único escolta, y persiguió por los tejados de viviendas vecinas al capo del cartel. Luego de 15 minutos de enfrentamiento armado, Escobar fue abatido y su cuerpo quedó tendido en el techo de una vivienda del sector. Había terminado la cacería de año y medio de las autoridades y 25 años de actividad criminal y mafiosa del jefe del cartel de Medellín. Han aparecido israelitas, ingleses, americanos, el cartel de Cali, los Pepes, otros señores, todo el mundo parece que tuvo que ver. Eso fue el bloque de búsqueda, la policía con inteligencia técnica. La tarde del 2 de diciembre de 1993 cambió la historia del barrio Los Olivos aquí en Medellín. En una casa de clase media se refugiaba el criminal más buscado del planeta. Tras la cacería del bloque de búsqueda, Pablo Escobar cayó abatido en el tejado de una casa vecina. Estuvimos en el lugar que hace 15 años hizo historia. Esta es la casa donde las autoridades encontraron a Pablo Escobar gracias a una interceptación telefónica. Hoy, 15 años después, está abandonada. Sus ventanas y puertas están herméticamente selladas con tapias de ladrillo y los ladrones se robaron hasta el contador de la luz. La ventana por donde el capo huyó para evadir a las autoridades sigue intacta y el techo donde cayó muerto pertenece hoy a una vivienda en donde funciona una empresa, cuyos dueños la alquilaron sin saber su historia. Tomamos la casa en arriendo y cuando comenzamos a notar que mucha gente paraba en los carros a mirar la casa, le tomaban fotos, entonces ya los celadores y los vecinos nos comenzaron a contar la realidad de que en esa casa había caído muerto don Pablo Escobar. Los vecinos siguen sumidos en el silencio y los taxistas hacen su agosto llevando a turistas a tomarse fotos, a indagar por la historia del capo. Hay gente que piensa que es una leyenda, otros dicen que todavía está vivo, otros dicen que tienen duda de que lo haya matado la policía, que fue otra persona que lo trajeron a que lo matara. Los empresarios de la casa en cuyo techo cayó Escobar tuvieron que reforzar la estructura para evitar que ladrones y cazadores de tesoros entraran a las malas para poder ingresar por allí a la misteriosa casa donde murió. Pues imagínese, con una leyenda como es la de don Pablo Escobar, la gente yo me imagino buscaría joyas, dinero. Mientras la casa sigue abandonada y siguen acumulándose decenas de leyendas sobre huacas millonarias y hasta sobre el fantasma de Pablo, lo único cierto es que los dueños del techo donde cayó recibieron apenas 100 mil pesos para reparar los daños. Noticias RCN quiere contar la historia de Pablo Escobar, el terrorista más grande de todos los tiempos de Colombia, a través de la voz de sus víctimas, los sobrevivientes de su feroz arpazo criminal. Uno de los atentados más aterradores ordenados por Pablo Escobar fue contra el edificio del DAS en Bogotá. Era 6 de diciembre de 1989, murieron 70 personas y 600 más quedaron heridas. Hubo millonarias pérdidas materiales. Los hombres de Escobar ordenaron activar 700 kilos de dinamita que iban en un bus. Por eso, esta historia la cuentan dos personas que sobrevivieron de milagro, un escolta y un funcionario del DAS. Una de las entradas del DAS recibe a sus visitantes con esta maqueta. Representa el momento más trágico en la historia de la institución y uno de los más atroces del terrorismo colombiano. El 6 de diciembre de 1989, Rafael Lara, un escolta del organismo, se encontraba en este lugar. Asegura que desde la ventana de un segundo piso, alcanzó a observar a un descontrolado bus que se acercaba a toda velocidad al edificio. El bus fue lanzado desde la calle de Carrera 26. El destino era estrellarse con la torre, tumbar al edificio. Pero en la ruta del bus bomba se atravesó un desprevenido camión y sin quererlo, evitó que los 700 kilos de dinamita que llevaba el bus se estrellaran violentamente contra el edificio. De allá venía un camión y se choca en este sitio, acá explota la bomba. De todas maneras, el saldo de la explosión del bus bomba fue trágico. 70 muertos y 600 heridos. Estaba hecho un desastre todo, un caos total. El edificio ya no había vidrios, todas las plaquetas se vinieron. La mitad del camión, la cabina del camión quedó encima del edificio. ¿Hasta allá en ese edificio, Donalto? Sí, quedó allá encima. Allá quedó la mitad del camión. Y acá quedó un cráter más o menos de unos 30 metros a la redonda. Plutal atentado. Las imágenes hablan por sí solas. Se sintió como un terremoto, eran las 7 y 30 de la mañana. Las personas que se encontraban en un área de 5 o 6 manzanas alrededor del atentado, corrieron enloquecidas. Dentro del edificio el panorama también era espantoso. José Huitrago aún es empleado del DAS. Ese día, el impacto lo lanzó varios metros y lo dejó inconsciente algunos segundos. Los lamentos horrorosos de sus compañeros lo despertaron. Empezó a ayudar. Los heridos estaban todos por este lado. Y en esta parte había una persona que estaba desgollada completamente. José narra la catástrofe desde el cuarto piso del DAS. Hace 19 años, uno de los más destrozados. Todas las paredes se cayeron. Las puertas, todas las puertas, no quedó ninguna puerta. Solamente quedó el marco. En este sitio prácticamente era donde quedaba el alojamiento del personal de seguridad, o sea, los guardianes. Y dentro de las mismas camas quedaron ellos muertos. Hoy aún José y Rafael le prestan sus servicios al DAS y aseguran que pese a que estuvieron muy cerca de figurar para siempre en esta maqueta, nunca han pensado en dejar el organismo de seguridad. Héctor Bernal es un lustrador de zapatos que durante 10 años trabajó frente a las instalaciones del DAS. Ese 6 de diciembre se salvó de morir en el atentado gracias a la posición que le obligaba a su trabajo. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Que cuando se despertó en un hospital, lo único que quería en ese momento era rescatar su caja de embolaje. Con esa cara de bacán impenitente, Héctor Bernal sigue jactándose del día en que le hizo conejo a la muerte. Justo cuando explotó la bomba frente al DAS, estaba agachado, puliendo una lustrada. Como yo estaba haciendo este ejercicio así, en ese momento, según creo la onda explosiva, no sé si va reacido o va subiendo, no sé. En medio del dolor alcanzó a ver como decenas de personas que pedían el pasado judicial y algunos guardiares caían muertos. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y entró en coma. Despertó dos días después para celebrar sus 30 años de vida y protagonizar una anécdota inelvidable cuando preguntó por su caja de embolar. Había una enfermera pendiente de mí y ella empezó a tocarme la cara como a golpear a mí. Usted es quieto, usted es quieto, usted no tiene caja, sus dientes son naturales. Cuando ya me sentí bien, no es que mi caja debe volar. Los médicos creen que solo un milagro lo salvó de una muerte horrible y dolorosa y él cree a pie juntillas que su parcero celestial decidió dejar al más humilde de los trabajadores del lugar. ¿Será que yo mucho o el señor me tiene para algo grande o no sé? Debe ser cierto porque no de otra forma se explica que haya sobrevivido con tantos males acuestas y con el recuerdo eterno del día en el que quedó sobregirado con el sagrado corazón de Jesús. Una de las escenas más dramáticas y dolorosas de esa oscura época del narcoterrorismo fue la de un padre desesperado que buscaba a su hija que había dejado dentro del carro estacionado frente al centro 93, otro de los blancos de Pablo Escobar. Era 15 de abril de 1993, era jueves en la tarde. Ese día Henry Molina, un cuidador de carros, vivió la peor pesadilla de su vida. Minutos antes de la explosión se había despedido de sus hijos. Hoy todavía recuerda la angustia que sintió al pensar que había perdido a sus pequeños. Acá, yo los dejo aquí sentados porque es que yo trabajaba acá cuidando los carros. Minutos antes de la explosión, Henry, cuidador de carros, dejó a sus hijos con una señora que acostumbraba a darles 11. Walter y Paola en ese tiempo tenían 4 y 6 años. Y a ellos los había dejado allí al frente del centro comercial. Henry cruzó la carrera 15 y fue por una gaseosa. Sin saberlo, se acercó al carro bomba, un vehículo que le recomendaron cuidar como si fuera su vida. Me encontraba aquí a 50 metros de la bomba. Mientras tanto, sus hijos tomaban 11 en el segundo piso del centro comercial. Nos dio leche con galletitas y ponqué. Y en ese, ya estaba sirviendo la leche cuando... Dure como 3, de 3 a 6 segundos inconsciente y cuando me desperté ya estaba en la mitad de la calle. Todos los carros se queman, se incendian. En medio de ese infierno empezó a buscar a sus hijos. Pero el camino, pese a que era corto, fue el más espantoso y difícil de subir. Todo esto se cayó, entonces no pude pasar, no pude pasar para... Me voy a meter por el centro comercial tampoco, porque todo eso se está cayendo. Más asustados permanecían los niños de Henry. Para no mirar a Henry, eran heridos. Por favor, por favor. Era como arroz en el piso, pero de gente herida. Pero estaban vivos. Sin embargo, eso no lo sabía su padre. Esa misma sensación tenían Walter y Paola. Y yo pensaba, ¿dónde está mi papá? Yo cuando vengo acá encuentro todo caído. Todo caído, entonces yo me pongo a gritar y a llorar. Mis hijos, mis hijos se murieron porque no se veía nada. Henry asegura que cuando los vio, explotó en llanto. Los revisó y en la mitad de ese infierno le agradeció a Dios. Y cuando los veo, eso es volver a... Eso es algo que no se puede describir, ¿sí? De la felicidad. Ese día hubo 218 heridos y 11 muertos. Los tres coinciden en que fácilmente pudieron ser 14. Pero lo más aterrador que yo me acuerdo y que siempre voy a recordar es que aquí al frente había un carro. Y el señor dejó a la niña en el carro. Y en el momento de la bomba explotó el carro con la niña. Y cuando él vino a buscar, no estaba ni el carro ni la niña. Ellos eran los papás de esa niña. Sí, sí, ella era muy inocente. Alguiense, por favor, que la estructura encima está aquí. Sí, mamita. No, 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 no. Hay que pensar en mi niño. Ay, mi niña, mi niña. Dios, que cogieron. No, 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 no. No, 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 no. No tengo nada más. Walter y Paola salvaron sus vidas porque casualmente a esa hora ingresaron a un almacén a tomar onces y Henry, porque antes de volverles a echar un vistazo a estos carros, decidió tomarse una gaseosa La historia de la familia García es la de quienes caen pero vuelven a levantarse ellos han vivido varias veces la tragedia del terrorismo Claudia, perdieron una hija en noviembre de 1990 en la bomba del Inter, aquí en Medellín Cinco meses más tarde, se salvaron milagrosamente del atentado contra la Plaza de Toros de la Macarena Sin embargo, ellos han decidido vivir en su ciudad, se quedaron en ella y hoy son ejemplo de superación Liliana García era linda, pila e hiperactiva, soñaba con ser administradora y representar a Antioquia en el reinado pero la mala suerte y la demencia de Pablo Escobar dejaron sus sueños en Obranenga Había un retén militar, venía con otras dos compañeras de estudio y con el administrador de la hostería en su vehículo y cuando pararon en el retén militar, a los pocos instantes explotó el carro bomba y ya todos conocemos el resto de la historia Sus padres entraron en una profunda depresión y durante cinco meses se encerraron en casa El día que decidieron superar el luto, Pablo Escobar y su orgía de muerte se atravesaron de nuevo en la Plaza de Toros de la Macarena Mi papá le dijo, creo que hay que descansar, nos vamos a la temporada taurina Y al salir de la Plaza de Toros, explotó el carro bomba y los protegió el cordón de casetas que hay afuera de la plaza para la gente festejar Pese a tanta desdicha y dolor y a la posibilidad de hacer maletas y viajar al fin del mundo para evadir la pesadilla Los García prefirieron quedarse en su tierra para dar testimonio del empuje y la verraquera de los paisas Preferimos seguir luchando acá por Colombia porque creemos que es un gran país y a él nos debemos y es más fácil irse, es mejor quedarse peleando para hacer de Colombia el mejor país Hoy Juan Jairo extrañó a su hermana y la recuerda en cada uno de los alumnos a quienes consiente sin cesar en el Politécnico Jaime Saza Cadávit Cuida a sus padres como un tesoro divino y resume la historia de horror de Pablo Escobar con una frase que merece ser enmarcada Un hombre tan pobre que solo tuvo dinero en un esquindario El 12 de mayo de 1990 en la víspera del Día de la Madre La mano criminal de Pablo Escobar se posó sobre el barrio Quirigua en el occidente de Bogotá Ese atentado dejó 15 muertos y 50 heridos Un odontólogo del lugar que fue testigo de excepción de la tragedia guarda como un tesoro las fotos del horror que le tocó vivir Hablamos con él Al consultorio odontológico del doctor Bareño no lo han acabado ni las malas épocas ni el prolongado paso de los años Tampoco el carrobomba que estalló a escasos metros de su centro dental ubicado en el barrio Quirigua, noroccidente de Bogotá El carrobomba estaba exactamente en este punto Yo estaba atendiendo a un paciente en ese momento Minutos antes de esa respuesta, el doctor Bareño manifestó que no deseaba hablar del hecho Porque esos recuerdos aún lo mortifican Yo sentí que todo se me vino encima, quedó todo negro Y salí a buscar a mis niños a ver si estaban bien Y los de arriba, todos mis niños estaban bien Y me dijo, mira, mira, queda vuelta a pedazos Pero ante la insistencia, propuso narrar el día 12 de mayo de 1990 Con base en estas fotos que le dejaron en el consultorio En esta primera foto que vemos acá es donde vemos el bus Y podemos observar aún donde venía el colectivo Los dos vehículos más destruidos Exactamente el bus estaba como va hacia ahí Y la descarga la recibió el bus A las personas que estaban dentro del almacén no les pasó nada afortunadamente ¿Qué van a ver el bus? Siete muertos sacamos de ese bus ese día En la segunda aparece el centro odontológico Este es mi consultorio, este punto En el primer piso un almacén, también de su familia Repasa la otra fotografía y recuerda el caso de la niña que perdieron sus vecinos Es la familia González Donde ellos perdieron una niña Que quedó exactamente en este punto Una niña de nueve años Ella tenía en este punto Una venta de maticas Porque era la víspera de la madre En una esquina de la cuarta fotografía Aparece él en medio del caos Su mirada está dirigida al piso Lo que él ve no está detallado allí Pero es el recuerdo más impactante de ese día Un matrimonio que se acaba de salir aquí de mi almacén Y exactamente en este punto Acá Fue donde quedó una pareja Y iban ellos de la mano Y así quedaron Frente a donde quedaron la bomba La señora se le abrió el estómago El bebé se estaba saliendo Y eso es lo que yo estoy observando en ese momento El doctor Vareño recuerda todos los detalles de esa fecha 15 muertos, 50 heridos Y millonarias pérdidas en un sábado mortal Que arruinó el domingo 13 de mayo Día de la madre Más detalles de la historia del capo De Pablo Escobar En segundos Cuando regresemos Este especial de Noticias RCN La muerte del capo La guerra contra el narcotráfico en Colombia Empezó la noche del 30 de abril de 1984 Cuando sicarios de Pablo Escobar Ejecutaron el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla El día del sepelio del exministro Lara Bonilla En Neiva El entonces presidente Belisario Betancur Anunció públicamente El inicio de las traición de colombianos Otra imagen que quedó grabada En la memoria de los colombianos Fue sin lugar a dudas La imagen del pequeño hijo de Rodrigo Lara Ahogado en llanto Hoy es senador de la república Y nos contó Cómo ha sido su vida sin su papá Pienso que de todas maneras Van a tratar de cobrarme Lo que he hecho Para colocar a los criminales en su sitio A las 7 y 15 de la noche del 30 de abril de 1984 El dedo índice de uno de los sicarios Al servicio del narcotraficante Pablo Escobar Inició la sangrienta guerra del cartel de Medellín Contra el estado colombiano El gatillo de una ametralladora Ingram Hizo expulsar al menos 7 proyectiles Que terminaron con la vida del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla Su muerte estaba anunciada Las autoridades no pudieron evitarla Él tenía 37 años Yo pues era muy niño Tenía 8 años Él es asesinado 9 meses después De posesionarse como ministro de justicia La macabra orden de asesinato había sido impartida Directamente por Escobar Gaviria Harto de que Lara Bonilla Le mostrara al país su verdadero rostro de narcotraficante Primero el cartel de Medellín Trató de elodar la hoja de vida de Lara Bonilla Para sacarlo del camino Desde el congreso El representante a la cámara Jairo Ortega Le hizo el debate al ministro Quiero hacerle una pregunta muy respetuosa Al señor ministro de justicia Señor ministro Usted conoce a un ciudadano Evaristo Porras ¿Cuál fue la donación del personaje en mención? Fue un millón de pesos En un cheque A nombre del doctor Rodrigo Lara Voy a proceder a denunciarlo penalmente Pero si está dispuesto a renunciar Como lo anunció Que renuncie Porque yo estoy dispuesto a presentarme Personalmente en el congreso de la república Y a enfrentarme con él Para que demuestre Las acusaciones que ha hecho contra mi persona El ministro Lara Bonilla En vez de amedrentarse Destapó con más vehemencia Las fechorías de Escobar Yo creo que el hecho más directo Que lleva al asesinato de mi papá Consiste primero En la incautación De los aviones Del narcotráfico Ese es un tema Que a ellos los mortificaba muchísimo Porque el poder de ellos Residía en su flotilla de aviones Y en segundo lugar La toma de Tranquilandia Pero más que la toma de Tranquilandia La infiltración de una empresa Del cartel de Medellín De un narcotraficante Por medio de la cual Se le giraba plata A los proveedores de Tranquilandia Y a los políticos relacionados con Tranquilandia Las revelaciones de Lara Bonilla Se enmascararon por completo Al entre comillas Representante a la cámara Pablo Escobar Gaviria Quien salió de la curul A la clandestinidad Desde donde además de narcotraficante Se graduó Como asesino y terrorista No ha habido justicia Por supuesto En el caso de mi papá Primero porque A muchos testigos Los mataron Segundo Porque al juez Que llevaba el caso Lo asesinaron Cuando llama A indagatoria A los hermanos Ochoa Que hoy andan libres Por ejemplo Hoy Rodrigo Lala Restrepo Hijo del ex ministro Quien apenas tenía ocho años Cuando asesinaron a su padre Está en el congreso Por supuesto Que hay muchas personas De ese mismo mundo Muchos aliados De Pablo Escobar Muchos aliados De ese cartel de Medellín Que hoy andan Pues como Pedro Por su casa Porque aquí nunca hubo Un proceso Digámoslo Un proceso de ocho mil Del cartel de Medellín Lala Restrepo Quince años después De la muerte Del asesino de su padre No guarda rencores Yo me acuerdo Que cuando murió Pablo Escobar Una persona Me quiso dar champaña Y la primera reacción Fue decir Que uno no se alegra Por la muerte De absolutamente nadie Luis Carlos Galán Sarmiento Era el virtual Presidente de Colombia La noche del 18 de agosto De 1989 Cuando los sicarios De Pablo Escobar Lo asesinaron En la plaza principal De Soacha, Cundinamarca Dos de sus hijos Optaron por la vida política La familia Galán No ha descansado En su empeño De que la justicia Actúe contra los cómplices Del asesinato Del líder liberal Pero el próximo año Prescribirá cualquier Acción penal Por este magnicismo Diecinueve años Después de su asesinato En Soacha Los hijos de Luis Carlos Galán Creen que la cita política Del líder liberal En ese municipio De Cundinamarca Fue una trampa Ese cartel de Medellín Era socio De sectores De la mafia De sectores políticos De sectores Que habían capturado Al estado A través de De los organismos De seguridad O a través De diferentes instancias Dentro del mismo estado Una emboscada Atendida por los enemigos Que estaban en la clase política Los carteles De narcotráfico En el congreso Y en los organismos De seguridad Encargados De protegerlo Después de acumular Más de 500 mil folios De investigaciones penales Ningún organismo judicial Ha investigado Las razones Por las cuales Durante tres años Alberto Juviz Jasbún Y cuatro personas más Fueron declaradas Culpables Del asesinato De Galán Y luego Absueltos Al ser comprobada Su inocencia En el magnicidio Bajo la dirección Del general Maza Márquez En el caso Del DAS Y bajo la dirección Del general Peláez Carmona En el caso De la policía Desviaron La investigación Despistaron A los jueces Hacia personas Que fueron Incriminadas Con pruebas Falsas Que después Fueron liberadas Porque no tenían Nada que ver Con el magnicidio Todos los autores Intelectuales Y materiales Del asesinato Fueron sentenciados Y todos Terminaron En una tumba Para Claudio Galán El vivo retrato físico De su padre La justicia Le deuda al país Un nuevo proceso El de la Escobar Política Brillante figura Del partido Liberal Pablo Escobar García No es La alianza Entre El cartel De Medellín Y la política Sino entre La mafia Que hacía parte Del cartel Y la política Que también Hacía parte Del cartel Yo creo que En eso El país No ha podido Avanzar Además del cartel De Medellín Otro grupo Del narcotráfico Habría estado Interesado En eliminar A Luis Carlos Galán La presidencia De Galán Y el fantasma De la extradición Habrían sido Los móviles Para aliarse Con Pablo Escobar Y José Gonzalo Rodríguez Gacha Alias El mexicano Sería lógico Que el cartel De Cali Hubiera participado Porque le convenía Le convenía Porque Con la muerte De mi papá Del estado Se volcó Completamente A atacar El cartel De Medellín Y dejó Tranquilo En cierta forma O le dejó Un poco La vía Libre Para el negocio Del narcotráfico Al cartel De Cali Como evidentemente Sucedió Por varios años Después de la muerte De mi papá Los hijos De Luis Carlos Galán Buscan continuar Su legado De construir Un país En donde Hacer política Y dirigir El estado Es una tarea De honestos Desprovista De alianzas Criminales Y favorecimientos De intereses Ajenos Al bien común En 1988 Andrés Pastrana Heredero De la Casa Pastrana Ex presentador De televisión Y candidato A la alcaldía De Bogotá También cayó En las garras De Pablo Escobar El suyo Fue el primer Secuestro Encaminado Para presionar Al estado Para que eliminara La extradición Yo creo que no hay Nada más que marque A un ser humano Que elimente el secuestro Aunque ya han pasado 20 años Desde su secuestro Andrés Pastrana Recuerda minuto a minuto Los angustiosos momentos Que vivió Aquella noche Del 18 de enero De 1988 Cuando fue sacado A empellones De su oficina Donde funcionaba La sede De la nueva Fuerza Democrática El movimiento político Con el que aspiraba A llegar a la alcaldía De Bogotá Yo tenía un guardaespaldas Iban a matar al guardaespaldas Yo le digo Que para que lo van a matar Simplemente le pegaron Un cachazo Y ya hay 3 o 4 carros Me montan en uno de ellos En este caso Iba Popeye adelante Con el chofer Yo iba rodeado De dos personas Una de cada lado Y yo iba en el centro Y yo me doy cuenta Porque dicen Por la derecha No por la izquierda No aquí derecho No cruce por esta No por la otra Y yo me di cuenta Que no eran de Bogotá Ahí fue cuando yo Caí en cuenta Que dije Puedo estar en manos De los extraditables Pastrana también recuerda El instante En que quedó en libertad Una semana después En el municipio De El Retiro En Antioquia Ocurrió El mismo día En que fue secuestrado Y asesinado El procurador Carlos Mauro Hoyos Esa noche Esa noche que yo hablo Con mi familia Ellos mismos me dicen Que van a secuestrar Al procurador A mí mis secuestradores Dicen que me lo van a traer Y en el operativo De rescate Uno de los policías En el momento En que me encuentran A mí Grita ¿Quién está ahí? Entonces yo digo No, Andrés Pastrana Estoy con un secuestrador Que tiene un arma En la cabeza Una UCI Una metralladora Y está dispuesto A matarme No dispare Y el secuestrador Dice Uy Venimos por el santo Y nos encontramos Con la virgen Acepto el mandato Una vez liberado Pastrana no tuvo dificultad Para salir elegido Alcalde de Bogotá Años después Llegaría a ser Presidente de la república Si, juro Si así fuere Que Dios y el pueblo Lo premio Han sido dos décadas De puja política Y guerra Que según Pastrana No han sido suficientes Para que el país Haya aprendido Las lecciones Que dejó el narcotráfico Lo peor que le pasó A este país Fue la llegada Del narcotráfico A las elecciones En el año De 1994 Yo creo que El gran error Fue no haber llegado Al fin de ese proceso El haber tapado El proceso 8000 Conllevó A lo que estamos viviendo Ahora con los paramilitares Muy buenas noches Les habla Andrés Pastrana Andrés Pastrana Encabezó una seguidilla De secuestros de periodistas Ordenados por Pablo Escobar Para presionar al Estado A eliminar la extradición El nombre del director Del periódico El espectador Don Guillermo Cano Izaza Ocupa un lugar privilegiado En la larga lista De víctimas Del terrorismo De Escobar Desde su columna Libreta de apuntes Don Guillermo Cano Desenmascaró A un Pablo Escobar Que logró infiltrarse En el Congreso Y presentarse Y presentarse como un filántropo Eso es cierto Vicky Tanto así Que Cano El 17 de diciembre De 1986 Pagó con su vida El empleado Más antiguo Del periódico El espectador Narró Como fueron Las últimas horas Del veterano periodista Tres pasiones gobernaron La vida de Guillermo Cano Su familia El periodismo Y su saltapecito lindo Pero en ese diciembre De 1986 No pudo saber Si al fin sería campeón Él hizo su polla Y puso sus pronósticos Y me llevó el papelito Y me dio la plata Del valor de la polla Pero El más antiguo De los empleados Del espectador Aún se horroriza Cuando recuerda Que a su jefe Lo asesinaron a Mansalva Cuando salía del periódico Rumbo a casa Y al hacer la U Ahí por las 68 Frente al periódico Al hacer la U Lo estaba esperando una moto El hombre que se vestía Todos los días De Superman Armado solamente Con su máquina de escribir Se convirtió entonces En un icono indeleble De la verticalidad personal Y de la entrega periodística Él dejó una enseñanza Del compromiso Que debe tener Todo periodista Con Yo no sé si con la verdad Porque no sé si se puede Llegar a la verdad Pero por lo menos Con la búsqueda La verdad Jamás aceptó Adnar Escoltado Y su familia Nunca pensó Que Pablo Escobar Se atreviera tanto Claro Había amenazas Y se sentía El peligro Por ahí alrededor Pero digamos Que hasta ese momento Pues no habían Asesinado periodistas De alguna manera Uno pensaba Que eso no No podía pasar Vinieron tiempos Aciagos Para el espectador Que se convirtió En semanario E hizo presencia En internet Pero su ejemplo Jamás caudicó Por eso hoy todos Creen que estaría feliz Si hubiera visto El periódico Convertido en diario De nuevo Estaría muy feliz De verlo otra vez En la calle Si hubiera tenido Que sufrir El haberlo visto Pues con una circulación Solamente de los domingos En su momento La historia dirá Que Pablo Escobar Cayó a un hombre Pero que no pudo Contra el gigante Que diariamente Desde su máquina De escribir Lo ponía en jaque Arropado solamente Con la certeza absoluta De que estaba Haciendo lo correcto Diana Turbay Hija del expresidente Julio César Turbay Era la directora De la revista Hoy por hoy En agosto de 1990 Cuando cayó En una trampa De Pablo Escobar Le ofrecieron Una entrevista Con el jefe Del ELN Pero terminó En una finca En Antioquia Secuestrada Por el capo Diana Turbay Murió en un operativo De rescate Carolina Hoyos Turbay Hoy presidenta De la Comisión Nacional De Televisión Era una adolescente Cuando perdió A su mamá Desde el dolor Y la reflexión Le contó a Noticias RCN Cómo marcó su vida Esta tragedia Ella le hacía Un culto A la amistad Frentera Carolina Hoyos Tenía 17 años Cuando su mamá La periodista Diana Turbay Cayó en poder De Pablo Escobar Y los extraditables La vio irse El 30 de agosto De 1990 En busca De la entrevista Con el cura Manuel Pérez Que buscó Por más de un año Tendremos que renovar Que retomar Todas las medidas De seguridad Pero quienes la esperaban En realidad Eran hombres Del temible jefe Del cartel de Medellín Montaron muy bien La película Mi mamá Se reunió Un año Con su fuente Con unos universitarios Enviados Supuestamente Por el cura Pérez Por el guerrillero Invisible Por ese hombre Que nadie había podido Conocer hasta el momento La hija Del expresidente Julio César Turbay Se fue acompañada Por Azucena Liévano Tres compañeros más De la revista Hoy por hoy Y del noticiero Cripton Y de un periodista Alemán El tiempo de su regreso Se extendió demasiado Y un día Se encontraron Con un titular Que los dejó Sin aliento El titular Era Pablo Escudartiene A Diana Turbay Empezó entonces La tragedia De la espera Para la familia Fueron los Seis meses Más Dolorosos De mi vida En diciembre Fueron liberados Algunos de los secuestrados Y Carolina Supo que a su mamá Le cambiaron el nombre Por el de Rosa Que la movían De una casa a otra Que siempre la rodearon Hombres armados Que luchaba para mantener Arriba el ánimo Y que buscó una entrevista Con Pablo Escobar Le ponen citas Y Pablo Escobar Le manda decir que sí Pero nunca termina Cumpliéndole ninguna cita El 25 de enero Del 91 La espera Terminó con la peor noticia Su mamá Había sido Mortalmente herida En un intento De rescate Por parte Del grupo élite Por este camino Fue donde le hicieron Los disparos A Diana Turbay Con una fe imbatible Carolina y su hermano De solo tres años Entonces Han logrado perdonar A quien consideran Responsable Por su tragedia Nos cambió la vida A muchos A mí Él me cambió la vida ¿Y Pudo perdonarle alguna vez? Totalmente Yo no odio Pablo Escobar Una de sus mayores Dificultades Ha sido explicarles A sus hijos Que la abuela Diana A quien no conocieron Murió secuestrada Y sobre todo El mayor El de 5 años Me pregunta Pero por qué Los malos existen Y por qué A mi abuelita La mataron Ella era mala Para que la mataran Y él explicó Que al contrario Ella es un hombre Una mujer buena Que está en el cielo El hoy vicepresidente De la república Francisco Santos También fue víctima De Pablo Escobar Era jefe de reacción Del periódico El tiempo Una noche De septiembre De 1990 Cuando un comando Armado Lo secuestró En un barrio Al occidente De Bogotá Santos Estuvo en unas condiciones De cautiverio Aterradoras Y en torno A su libertad Pablo Escobar Marcó una agenda De negociación política Con el Estado Si Pablo Escobar Si Pablo Escobar No hubiera secuestrado No estaba yo En este cargo Cuando él me secuestra Y después salgo libre Creo país libre Con país libre Empieza una actitud mía Hacia la violencia De este país Distinta No siempre De observador Como periodista Sino involucrado Desde la fundación Francisco Santos Entonces jefe De redacción Del tiempo Fue secuestrado El 19 de septiembre De 1990 Por el cartel De Medellín Mi conductor Que el que estaba entrenado Para manejar un carro blindado No estaba Estaba a descanso ese día Luego la persona Que lo manejaba No estaba preparado Para utilizar el carro Como un arma Que eso es Un carro blindado Le da a usted Los 10 segundos Para golpear el carro Adelante y salir Por una callecita Pues muy oscura Para evitar el tráfico De la ciudad Nos cerraron dos carros Yo no vi que Cuando me volteé A mirar al conductor El conductor estaba congelado No sabía que hacer Y ya lo bloquean a uno Ya están los carros Están pegados Que no tienen la posibilidad De salirse Dije bueno Vamos a ver Que volteé a mirar Al otro lado Vi dos cosas Un señor Con una ametralladora Con un silenciador Y un señor Con una almohada De picar piedra Y dije bueno Aquí me van a sacar Las buenas a las manos Venga yo salgo a las buenas Lo que no sabía Era que iban a asesinar El conductor Me sacan Me agachan la cabeza Alcanzo a oír Como dos ruidos De pin pin Dos balinazos Y era el asesinato Del conductor Y nada Y ahí empezaron Los ocho meses De secuestro ¿A qué atribuye Que usted es uno De los pocos sobrevivientes De la guerra De Pablo Escobar? Yo estoy vivo de milagro Al primero que iban a matar Era a mí Precisamente porque Él era un gran jugador De pócar Entonces él sabía Que a él no le importaba Votar un as Y mandaba el mensaje Que era ¿La sociedad colombiana Superaba a Pablo? Yo creo que A ver En términos del uso De la violencia Creo que cada vez más Lo estamos superando Esa es la primera vez En muchísimos años Que Que no hay Capos en Colombia 15 años después De la muerte Pablo Escobar ¿Cómo lo resumiría? Wow Yo creo que Uno de los criminales Más importantes Más tesos Como dirían Más duros El más De Colombia Sin duda Pablo Escobar Abrió el terrible Camino del secuestro Como instrumento De presión al Estado Enseñó a las Farc A hacer lo que Están haciendo hoy Exactamente Cuando uno mira El modus operandi De Pablo Escobar Y el modus operandi De las Farc Uno ve Un reflejo Muy claro De cómo lo hizo Uno ve a las Farc Haciendo prácticamente Las mismas cosas Que Pablo Escobar Hizo hace 20 años Y la elección Para el país 15 años después Que a la delincuencia No se le puede ceder Un milímetro ¿Guarda algún secreto Que el país Aún no conozca De su historia Secuestrado En poder del cárcel De Medellín Todos los secuestrados Guardamos secretos Y lo va a guardar Hasta el día Que me muera Otro protagonista Vivo de la historia De Escobar Es John Jairo Velásquez Vázquez Alias Popeye Uno de sus hombres De confianza Popeye purga Una condena Por narcotráfico Y ya pagó Por los otros delitos Que cometió Al servicio Del cártel de Medellín El ex sicario Guarda muchos secretos De su ex jefe Como las relaciones Con políticos O narcotraficantes Que hoy Están en libertad Alias Popeye Se considera El único sobreviviente Del cártel de Medellín Después de 17 años De cárcel ¿Usted cree que usted Sale a la calle En Colombia Y no dura? No, yo en Colombia No duro 10 minutos Porque yo he creado Unos enemigos poderosos Todavía recuerda Su patrón A menudo sueño con él Anoche soñé con él De que llego de él Y le pido trabajo De nuevo Y nunca me da trabajo Recordó que Escobar Se dio el lujo De escoger la cárcel A su medida Cuando decidió Entregarse la justicia Luego de lograr Que se acabara la extradición Pablo Escobar ¿Por qué decidió Que se construya la cárcel ahí? Porque él de niño Caminó todos esos terrenos Cuando él vivía En el barrio La Paz Se subía y caminó Todo eso Desde joven y de niño ¿Y él pasaba y veía Cuando la estaban construyendo? Allá nos parábamos En Los Pinos a almorzar Y a ver la construye Llamábamos a Gustavo Pegui Que era el que la construía Y al ingeniero Y hablábamos con él En las noches Entrábamos a mirar La celda de él La celda mía Entrábamos a mirar todo Cuando no habían trabajadores ¿Y todo eso Lo sabía el presidente Gabriel? Eso no creo que lo haya sabido Pero lo que sí sabía Era que Que el presidente Gabriel Sí sabía Que estábamos entrando el camión Sabía Porque ahora estuvo el coronel Que era para la época El coronel del ejército Que era el director de prisiones Y traía razones Desde el presidente Gabriel Traía razones Desde el presidente Gabriel El patrón Y propuso la constituyente Para evitar la presión De Estados Unidos Para la caída De la extradición Entonces el patrón les dijo Les dijo algo muy osado En una reunión Les dijo Hagan una constituyente ¿A quién les dijo? A unos funcionarios del gobierno Que envió el gobierno El ministro de justicia De la época En este momento Se me escapa el nombre De él La dro total Cuando empezaron las negociaciones Y también secretos De otros narcos Ya arrepentidos A los que señala Por primera vez De delitos atroces Félix Chitiba Este señor Fue financiador De los extraditables Él era narcotraficante Para la época Y aportaba 100 mil dólares mensuales Entonces ahora Todo el mundo dice No, yo con Pablo Yo cargaba a los niños Yo era contador Los contadores de Pablo Eran tres Suzuki Y otros dos señores Los conocíamos perfectamente Porque todo el día Íbamos por plata Donde ellos Y les llevábamos Las cuentas de los extraditables Porque yo recogía plata A los extraditables Yo les recogía a los Ochoas Les recogía a este Félix Chitiba Les recogía a ellos Entonces ahora Todo el mundo está yendo A Estados Unidos Y esos también Tienen que ver con el avión de Avianca Con el avión de Avianca Y en una bodega De Félix Antonio Chitiba Se armó la bomba El avión de Avianca Alias Popeya Asegura que no quiere Más beneficios jurídicos Ni rebaja de penas Después de la pausa ¿Cómo ha evolucionado El narcotráfico en Colombia Después de la caída Del capo Del cartel de Medellín? Y las impactantes Imágenes De la exhumación Del cadáver De Pablo Escobar Trece años Después de su muerte Ya regresamos Y a mi nunca En la gran puta vida Me van a correr Y que el que va a deshacer Para los mando Matar a todos Y a mi nunca En la gran puta vida Me van a correr Y que el que va a deshacer Para los mando Matar a todos Pablo Escobar Estuvo en la lista De los más ricos Del mundo Que hace la revista Forbes Su riqueza estaba representada En edificios Y fincas En medio país Hoy de ese imperio No queda absolutamente nada Y que por eso estuvimos En cinco lugares emblemáticos Del poder económico Del capo Y son un ejemplo claro De que la riqueza Producto del crimen No prospera La paradoja Está representada En el edificio Mónaco En donde vivió Pablo Escobar Y tuvo que soportar Un carro bomba Que le puso El cartel de Cali Hoy Allí funciona La Fiscalía Regional De Antioquia Y dentro de pocos días Será una vivienda Para oficiales Del ejército Son lugares Que recuerdan La guerra Del narcotráfico Que vivió Medellín En los años 90 Esas son las famosas Propiedades De Pablo Escobar En algunas de ellas Sus enemigos Le aplicaron La misma estrategia Que el uso Para intimidar El terrorismo Es el caso Del edificio Mónaco En el barrio El Poblado Donde Pablo Escobar Vivía con su familia Allí en 1988 La ciudad Sintió por primera vez El terror De un carro bomba Tenemos discriminados 239 bienes urbanos Y 37 bienes rurales En el departamento De Antioquia De las excentricidades Del edificio Mónaco Poco queda La piscina La cancha multifuncional Y una caja fuerte Del tamaño de una habitación Aún se conservan Los lujosos baños Y las habitaciones Alfombradas Hoy son lugares Donde se guardan Archivadores Pues durante los últimos Ocho años Funcionó allí La sede administrativa De la Fiscalía General De la Nación Fueron lujosos En su época Cuando estaban En cabeza De la familia De Pablo Escobar O del señor Pablo Escobar Cuando vino Esta persecución Por parte De los grupos Al margen de la ley Ellos se encargaron De destruir Esos bienes Otra de las propiedades Es el edificio Dalas En el barrio Castropol Este inmueble Permanece en ruinas Por el impacto De un carro bomba Activado por los llamados Pepes En su guerra Contra el capo Del narcotráfico Su abandono Fue aprovechado Por delincuentes Que los valijaron Por completo Durante más de 14 años Antes de tener vigilancia Los indigentes Se llevaron Para vender Como chatarra Para reciclar Los huecos En las paredes Reflejan El afán de la gente Por buscar las famosas Huacas O caletas Que muchos dicen Que Pablo Escobar Tenía en sus propiedades Entre las míticas propiedades De Pablo Escobar También existe La finca La Manuela Ubicada en la represa Del municipio del Peñol En el oriente antioqueño De lugar bautizado Así en homenaje A su hija Era una de las fincas Más bellas Que había Por acá Tenía unos jardines Muy bonitos Y está situada En el punto Más estratégico Y más bello De toda la represa En una península Muy bella La maleza Y algunas plantas Sobreviven En los corredores Y habitaciones De la lujosa finca Dinamitada Durante la guerra Del narcotráfico El único habitante De la propiedad Es un gallinazo Que durante el día Se pasea Por sus techos Algunos turistas Desembarcan allí Con la esperanza De encontrar alguna guaca Recién quemadas Las fincas De Pablo Escobar Iba mucha gente A escarbar Y a hacer huecos Por esa zona A ver si encontraban Canecas con billetes Por aquí nunca se supo Nada de eso Que fuera verdad Nuestro recorrido Finalizó En la finca Del Biscocho En la Loma De Los Balsos En el poblado Una propiedad Muy clásica Y sin mayores lujos Que se hizo famosa Por una fuga Que hizo Pablo Escobar En 1988 Luego de estar Rodeado por el ejército Cuando el cártel De Medellín Estaba en todo su esplendor El símbolo De ese poder De Pablo Escobar Era la hacienda Nápoles En ella Una avioneta En la que el capo Transportó Su primer millón De dólares Ganado en este negocio Del narcotráfico Le daba la bienvenida A ese mundo De lujo Exuberancias Y excentricidades Quince años Después de la muerte De Pablo Escobar En el lugar Funciona Un parque temático En donde hay proyectos Productivos Y se desarrollan Planes turísticos Próximamente En esos terrenos Habrá una cárcel De máxima seguridad Noticias RCN Llevó hasta la hacienda Nápoles A Roberto Escobar Gaviria El hermano Del capo El excompañero De andanzas De Pablo Escobar Hacía 20 años No iba a ese lugar Hoy hace exactamente 20 años Que Roberto Escobar No entraba a Nápoles La hacienda Que su hermano Pablo Convirtió en su símbolo Al llegar esta mañana Se llevó una gran sorpresa De la vieja entrada Lo único que queda Es la avioneta Que según la leyenda La utilizó el capo Para ingresar a su país El primer millón De dólares Del narcotráfico La hacienda Nápoles Es hoy un parque temático Y cobran la entrada El valor de la entrada Es de 14 mil por persona Incluye la entrada general A todo el parque La información En los guías Y el parqueadero Están reconstruyendo todo Desde el camino de entrada Hasta los dinosaurios De cemento Que Pablo Escobar Le encargó A un diseñador De confianza De Medellín Hombre Siento Alegría Primero que todo Tristeza Por no poder compartir Con la familia Con mi hermano Y con la gente Pero también siento Algo importante Que por lo menos Recuperaron Algo que Estaba perdido Y que Que eran manos Del pueblo Que es lo más importante Que lo aproveche el pueblo Roberto Escobar Descubrió las hijas De un grupo de cebras Traídas de Estados Unidos Y recordó una anécdota Según la cual Cuando la policía La descubrió En Colombia Pablo Escobar Tras abornar A los uniformados Hizo un cambiazo Pablo cogió un helicóptero Se vino Y llegó Y habló Con los policías Y le dijo No Pablo Ya no se puede hacer nada Pablo les ofreció plata Entonces Pablo les dijo Venga Esas cebras ya vienen Muy cansadas Venga vamos a Nápoles Las dejamos allá Las ponemos a descansar Y Y ahora más tarde Nos devolvemos Se vino para acá Para la finca Dejaron las cebras Dejaron las cebras acá Cogieron unas mulas Y unos burros Y las montaron al camión Para hacer el cambiazo Mandó Un empleado En una moto adorada La que comprara Dos Dos aerosoles De color blanco Y cogió Y pintó Las mulas Y pintó Los burros Como si quedaran Como una cebra Los montaron al camión Y se los llevaron Al comandante De la policía Medellín Con camión y todo Detenido También encontró La colección De carros clásicos Que su hermano Pablo Guardaba con celo En una bodega De Medellín Y que fueron incendiados Por los pepes Esto era lo que más quería Mi hermano Esta era La vida de él Los carros Y esta finca En ruinas Encontró La casa principal La piscina Llena de huecos De incautos Que aún buscan Las caletas de dólares Esa foto Nos la hicimos En un viaje De familia Que hicimos A Estados Unidos En Washington Cuando visitamos El museo Del FBI Ahora la casa principal Está convertida En un museo Que recuerda Las atrocidades De Pablo Escobar Las bombas Que mataron Inocentes Y las balas Que cegaron La vida De ilustres Colombianos En la que era La habitación Del capo Hoy Hay una foto Gigante De él Aquí hubo Muchos artistas Amigos de Pablo Escritores Poetas Locutores Comentaristas Deportistas Modelos Políticos Funcionarios Funcionarios públicos También de la policía Del ejército Bueno Mucha gente Roberto Escobar Volvió a pedir perdón Por los delitos Atroces Cometidos Por su hermano Y cree que el lugar Debe ser reconstruido Para que de sus utilidades Se ayude a las víctimas De esa oscura era De la historia Colombiana De hecho En una parte De la hacienda El gobierno Construye una cárcel De máxima seguridad Justo en el lugar Donde Pablo Escobar Había pedido A su familia Que lo enterraran Si moría De muerte natural Me entierran En Nápoles Y me trasplantan Una ceiba Encima de mi De mi cuerpo La idea De la empresa privada Creadora de este parque Temático Que al mismo tiempo Es museo No es hacerle apología A Pablo Escobar Gaviria Por el contrario Es crear conciencia Entre los visitantes Extranjeros y nacionales Del daño Que este narcoterrorista Le hizo al país Y al mundo Durante más de una década En Puerto Triunfo Antioquia Juan Carlos Giraldo Noticias RCN El director De la policía nacional El general Oscar Naranjo Ha participado En la persecución De todos los carteles De la droga Es sin lugar a dudas Uno de los mayores Conocedores De la historia Del narcotráfico En Colombia El general Naranjo Sostiene que lejos De acabarse Con estos duros golpes Lo que hace el narcotráfico Es transformarse De las grandes estructuras De los carteles De la droga Pasamos en Colombia A las pequeñas organizaciones El general Naranjo Dice que esa es La estrategia Para la supervivencia Del delito Claudia El general Naranjo Dice que existe Una diferencia fundamental Entre Pablo Escobar Y sus sucesores Que Pablo Escobar Traficaba para alcanzar El poder Y sus sucesores Para enriquecerse Naranjo Trujillo Ha sido nombrado Como director general De la policía nacional El hoy director De la policía nacional General Oscar Naranjo Hace 15 años Estaba en curso De ascenso Para mayor Desde Bogotá Coordinó el cerco Electrónico A la familia De Pablo Escobar Cerco Que permitió El golpe final Al campo Quienes participamos En la localización De Pablo Escobar Y en su final Neutralización Después de 15 años Todavía seguimos Siendo víctimas De la mafia Es decir Hay sectores Mafiosos Radicales Colombianos Que de cuando en cuando Generan estrategias De ataques morales Jurídicos O personales Contra las personas Que actuamos Hace ya 15 años Contra Pablo Escobar General ¿Por qué con la muerte De Pablo Escobar No muere también El narcotráfico? Hay un principio Criminológico Que habla De la transformación Delictual De la adaptación Del crimen A las nuevas condiciones Y es lo que hemos Experimentado Después de la muerte De Escobar Pero hay que recordarle A los colombianos Y al mundo Que también Esas nuevas formas De narcotráfico Han sido derrotadas Uno a uno Denuncia a los narcotraficantes Esos nuevos carteles En esos nuevos cabecillas ¿Alguno quería ser Como Pablo Escobar? Yo creo que ellos Aprendieron la lección La lección Básica Que aprendieron En su momento Es que no se puede declarar Directa y frontalmente Una guerra al Estado Entonces lo que han hecho Es disimular Y enmascarar Esa guerra Que han pretendido Declarar Pero al mismo tiempo En esta última generación Lo que queda claro Es que ellos Entienden Que el narcotráfico Debe ser un negocio Un negocio Donde no debe haber Estructura criminal Centralizada Sino Estructura criminal Desconcentrada Un negocio Un negocio Un negocio Donde no debe haber Control territorial Como pretendió Ejercerlo Pablo Escobar O el cartel Del norte del barrio Y entienden Entonces De una alta movilidad Por el continente Una mafia Que entiende De alianzas Transnacionales Y una mafia Hoy Que entiende De la globalización Del delito Hoy lo que uno nota Son Narcotraficantes En fuga Les señalo Por ejemplo Que en los últimos 18 meses 15 de los más Reconocidos Traficantes colombianos Han sido capturados En el exterior Para el general Naranjo La cacería De Pablo Escobar Fue un gran reto Pero no el más importante Han venido retos Digamos Muy desafiantes La operación De inteligencia Contra el cartel De Cali Fue una operación Desarrollada Sobre lecciones Aprendidas De Pablo Escobar Luego la complejidad Que significado Derrotar al cartel Del norte del valle Un cartel Digamos Muy polifacético Componentes rurales Componentes urbanos Componentes sicariales Componentes financieros Componentes internacionales Componentes locales Criollos Esa diversidad Esa manera Como el cartel Del norte del valle Logró generar Una estructura criminal Muy polivalente Ha sido un verdadero reto Quienes Si usted pudiera titular Esto 15 años después Pablo Escobar ¿Cómo lo titularía? Yo diría Que los colombianos Sepultamos un monstruo Un mito creció Tras la muerte De Pablo Escobar En Medellín Muchos dudaron De que el capo Estuviera muerto Pero la exhumación De su cadáver Diluyó cualquier sombra De duda Noticias RCN Obtuvo en exclusiva El impactante video De la exhumación Del cadáver del capo Pablo Escobar Fue enterrado Con la bandera De su equipo Del alma Trece años después La encontraron Entre sus restos En octubre del 2006 Noticias RCN Fue testigo Del regreso al mundo De la imagen De Pablo Escobar Gaviria Métalo tranquilo Acómodelo No se preocupen Ese día Fue exhumado Su cuerpo A petición De varios De sus familiares Muchos de nuestras familias Pues unos dicen Que si es Pablo Otros dicen Que no es Entonces la verdad Hay muchas dudas Yo no te puedo asegurar Que es o que no es Ante la mirada De su viuda Y de algunos sobrinos En la tierra Emergió poco a poco La cabeza del capo Y sus partes Con ropa aún Pregada a los huesos El bigote está puesto acá Aquí está el bigote Del tío La exhumación Comprobó Entre otras cosas Que el cadáver De Pablo Escobar No había sido hurtado Como lo sospechaba La familia ¿A qué lado Tenían orificios? Tía Yo le veo El orificio Aquí Que fue donde salió Los restos socios Fueron sometidos A exámenes ADN Después volvieron A ser enterrados Vicky pues hasta aquí Este especial De noticias RCN Pablo Escobar La muerte del capo Una mirada serena Una época de drama Y dolor Provocados por el criminal Más grande En la historia del país Buenas noches Se descanse Día de la historia del capo La muerte del capo La muerte del capo La muerte del capo Gracias por ver el video.